El Ourense, en Vialia y en Ciudad de Dazburga, los dos equipos locales que militan en la primera división del fútbol sala femenino, se enfrentarán este fin de semana en un partido especial, ya que servirá para que los ciudadanos apoyen la Operación Kilo, que ha puesto en marcha la Asociación Améncer. Creo que un dos espectáculos deportivos más bonitos que se pueden presenciar ahora mismo en la provincia, sobre todo, bueno, pues, trabajar y ayudar en esta campaña que los miembros de Améncer están nos ofreciendo. Colaborando con alimentos, con soguetes, bueno, que podamos asudar, sobre todo en estas datas, que a gente se falle mucho más sensible, ¿no?, en la que tendríamos que ser todo ano. Y lo que podamos estar dispuestos a ayudarles, pues, colaremos y que mejor manera, pues, de yo creo que uno de los mejores espectáculos que pueda haber hoy en día en Ourense, pues, si los dos equipos estamos para ayudar, pues, mejor que mejor, ¿no? En el pabellón estarán voluntarios de la asociación que informarán y recogerán alimentos, juguetes o donaciones en metálico. Creemos que es muy importante la presencia de esta campaña a través del deporte, simplemente por lo efeito de la relación que hay entre el deporte de la mocidad y la solidaridad. Nos estamos defendiendo durante todo este ano ese triángulo de deporte, mocidad y solidaridad, que creemos que es fundamental tanto en los valores del deporte, como en los valores de la campaña de Operación Kilo, como en los valores que defendemos durante todo el año como ciudad. Es un partido importante, un partido que tiene mucho atractivo de cada ciudad, por lo que significa. Queremos que eso se convierta en un aliciente más para que la gente pueda vivir, disfrutar, gozar del deporte, ser solidaria en este remate de la campaña. El partido se celebrará el sábado a las 5 de la tarde en la cancha central del pabellón de Remedios.